Bueno, en el día a día, acá yo entiendo, el domingo tenemos elecciones, etc. Pero esto que está ocurriendo en cuanto a la economía, recién me mandan un mensaje, paré en una gel, no hay gasoil. Ninguno de los dos, tampoco hay en... Ah, en dos gels, no hay gasoil, voy a probar en una YPF. Alguien que está trabajando y necesita proveerse de combustible. General Motors lleva 10 días paralizada por la falta de piezas. Acá toda una situación con los proveedores, que son terminales, porque justamente reciben piezas de distintas, o autopartes, de distintas zonas del mundo. Y esto es por falta de pago al exterior, entonces, bueno, está todo limitado. Tres automotrices pararon días atrás por el mismo motivo, sumada a General Motors. Si a esto le sumamos, lo que están haciendo algunos sectores, algunas compañías, son grandes, medianas y ya grandes, del sector automotriz, pero también de consumo masivo, y algunas financieras o algunos bancos, están adelantando o anticipando el pago del aguinaldo por la crisis. Doblemente crisis, por un lado, el empleado que necesita dinero para poder llegar a fin de mes, o ponerse al día con sus deudas, etc. Y por otro, para desprenderse de los pesos, la compañía, depende del sector, el rubro, dice, bueno, tengo los pesos, tomá, adelanto obligaciones en relación al personal, al recurso humano. Bueno, más allá de esto, más allá de toda esta situación, está, y no estoy hablando de esta semana, que es particular, porque dice, bueno, esperemos a ver qué pasa el lunes, a partir de quién gana, etc. Pero ya hace meses que venimos con problemas, no hay cubiertas, no tenés repuestos varios, hablando nuevamente del auto. Lo que está ocurriendo con los alimentos, ahí tratando desde el gobierno, desde la economía, vamos a acuerdos precios justos, fijar el precio tope en algunos productos, aquel que es proveedor dice, bueno, a ver, yo soy una empresa alimenticia, y no puedo congelar precios porque a mí aumentan también los insumos, me aumenta la materia prima, ¿cómo hago para congelar? En determinado momento el gobierno le dice, desde el Ministerio de Economía, bueno, congelame y yo te libero dólares para que puedas cerrar con tus proveedores en el mundo. La mayoría te dice, esos dólares nunca llegaron. Entonces hasta acá llegó mi amor, acto seguido, ¿qué hicieron? Hablo de alimentos. Bueno, ya no las productoras, las alimenticias, sino que fueron a los supermercadistas. Dicen, mirá, ¿por qué no me congelás vos? ¿Por qué hacete cargo? ¿Por qué esto no me dan bola? Y los supermercadistas le dijeron, sí, sí, cómo no, dale. Y después hicieron lo que ellos quisieron. Y el consumidor final, que somos nosotros la víctima de todo, acá estamos, con los platitos en el aire todo el tiempo. Si puedo, compro. Si no puedo, no compro. Ya está, ya no sé si es caro, si es barato. Te sentás a comer y ya sabés lo que vale. Hablás con aquellos que tienen un negocio que tiene que ver con la gastronomía. Y, a ver, ¿esto cuándo fue? Ayer, que me lo enviaron. Y le dice, bueno, la semana pasada aceite de girasol 618 pesos. Esta semana 1.050. El café el miércoles pasado 8.500 pesos. Hoy 15.000. Y no quieren vender. Pollo, semana pasada 15.000 pesos. Debe ser el cajón porque es un gastronómico importante. Importante. Esta semana 19.000 pesos el mismo cajón de pollo que lo pagué 15.000. Ahora dice que el proveedor de café mal vendió el café con un dólar oficial. Por eso ahí tuvo problemas con Brasil, con Curitiba, etc. Bueno, todos problemas que se van trasladando. Y, lamentablemente, nosotros como consumidores, acá estamos. Tratando de entender hacia dónde va toda esta historia. En el mientras tanto, veremos qué ocurre en las elecciones del domingo. Uno creería que el ciudadano medio se da cuenta que así no podemos seguir. Que tenemos que, de alguna manera, salir de esta situación. Bueno, hay una mayoría de argentinos que parece que están mal, pero prefieren seguir así. O ven el cambio dentro del mismo gobierno. O del candidato que tiene el gobierno. Por lo que vemos en relación a algunos sondeos. Es una Argentina complicada. Es una sociedad compleja. Después no nos quejemos. Bueno, que Dios te ayude. ¿Qué querés que te diga? Si te están cagando a tiro y vos seguís votando a lo mismo. Hablo del conurbano bonaerense. Si tenés problemas que no llegás a fin de mes, no llegás ni a 10. Y seguís votando a lo mismo. Bueno, entonces algo acá no me cierra. Algo no me cierra. ¿Qué querés que te diga? Y si no, te debe gustar vivir de esta manera. Ah, ¿y quién sería el cambio? No sé. La verdad que no lo sé. Ese es el grave problema. ¿Las opciones son válidas? Bueno, ahí está el signo de interrogación. Y esto es la democracia en definitiva. Quien gane el domingo. O si se va a segunda vuelta. Y luego vamos a tener presidente electo. Punto. Ahí es lo que hay. Y te la tenés que bancar. Pero la realidad hoy en Argentina no tenés que ser demasiado lúcido para darte cuenta de dónde estamos parados. Para darte cuenta de dónde estamos parados. En la industria. En el campo. En el comercio. En los servicios. En la vida. En lo cotidiano. Difícil de entender. Y si vas al mundo, el mundo nos mira. Dice... A ver, perdón, muchachos. ¿Dónde están? Tres países con la mayor inflación en el mundo. Y de los tres países uno es Argentina. A ver si entendemos eso. Bueno, algunos deben querer vivir en esta realidad. Qué sé yo. Ya volvemos. Eduardo Serenellini. Con sentido común. ¡Gracias!